¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una bonita colección de zapatos muy elegantes, muy finos, para fiestas, ocasiones un poquito especiales. Son zapatos con un tacón, dentro de lo que cabe, bastante cómodo, porque es un tacón anchito y muchos de ellos con plataforma. O un tacón como este, por ejemplo, que es un poquito más fino, pero no es un tacón excesivo, como este otro, por ejemplo. Todos estos zapatos son ideales, pues por ejemplo, cuando queramos ir muy elegantes. Estos sí que ya tienen un poquito más de tacón, son para no tener que caminar en exceso. En cambio, estos otros acharolados en tono verde son preciosos y tienen un tacón bastante mediano, bastante bajito. Estos otros, preciosos también. Estos otros, muy elegantes, en un tono rosa nude, con un tacón muy bajito, ideal para no cansarnos. Estos en rojo también son preciosos, con un tacón anchito. Estos otros, en blanco, plateados, elegantísimos, pero cierto, tienen un poquito más de tacón. En cambio, estos son muchísimo más cómodos, muy elegantes, muy bonitos y más ponibles, la verdad. Yo los zapatos de tacón alto me encantan. Me encanta verlos, pero no puedo llevarlos demasiado rato. Hay que reconocer que son muy elegantes, como estos combinados en rojo y negro, preciosos. Pero yo me inclinaría más, por ejemplo, con un tacón más bajito, para ir más cómoda. A no ser que tenga que ir a un evento en que tenga que ir muy, muy elegante y muy arreglada. Estos otros, tipo topolino, también bonitos, en charol. Estos otros, en rojo, preciosos, combinados. La parte de atrás en varios tonos. Este otro, en negro, con un lacinto, la parte delantera, precioso también. Este otro, también muy bonito, combinado en negro y plateado, con un tacón muy cómodo. Estos en rojo, también, preciosos. Hay zapatos muy elegantes y muy bonitos, sin necesidad de tener 15 centímetros de tacón. Como estos, por ejemplo, en tono negro, con un tacón muy original, pero bajito. Estos otros, a charolados, también preciosos, con un tacón fino, pero no excesivamente alto. Como estos en negro, con una original hebilla en la parte delantera, también muy elegantes. Este otro, también preciosos, las tachuelas se están llevando muchísimo, en zapatos, cinturones, bolsos. Estos otros, en un tono gris plateado, también elegantísimos, con un tacón muy cómodo, como estos otros, por ejemplo. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.